¿Recibiste depósitos en efectivo a tu cuenta bancaria por la venta de un bien mueble? ¿La autoridad fiscal te envió una carta de invitación para que hagas el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a este ingreso? A través del programa de regularización de ISR, el Servicio de Administración Tributaria, si no ve reflejado el depósito en la declaración anual, invita a pagarlo a través de una carta de invitación. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podemos asesorarte para que cumplas con tu obligación fiscal, cuando vendas un bien mueble, por ejemplo tu automóvil. Por ejemplo, una persona realizó la venta de su vehículo por el importe de 100 mil pesos y el SAT a través de una carta le está invitando a realizar el pago por 11 mil 151 pesos por concepto de impuesto sobre la renta. El contribuyente acude a PRODECON al servicio de asesoría, donde primeramente se determina si hubo una ganancia por la venta del automóvil, ya que el impuesto sobre la renta se causa sobre la ganancia obtenida en la transacción. Además, al ser un bien mueble, una parte de la ganancia se encuentra exenta del pago del ISR, lo cual equivale a tres unidades de medida y actualización anuales UMA, esto es 88.208 pesos. En el caso planteado, aun cuando el valor de la venta del vehículo fue de 100 mil pesos, disminuyendo lo que fue el costo de adquisición y tomando en cuenta la depreciación, la ganancia que obtuvo el contribuyente fue de 30 mil pesos. Por lo tanto, el contribuyente no se encuentra obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Con ayuda de un asesor, se determinó la ganancia y se presentó una aclaración a la autoridad fiscal para explicar las razones por las cuales no tenía obligación de pagar el impuesto sobre la renta. En respuesta, la autoridad aceptó la explicación y liberó al contribuyente del pago solicitado. Son muy frecuentes casos de este tipo. Muchos contribuyentes se informan indebidamente y realizan el pago sin saber sus derechos tributarios. Asimismo, se desconoce que en todo momento existe la obligación de emitir una factura electrónica cuando se vende un bien mueble, aun cuando sea de forma esporádica. PRODECON te recomienda acudir con nuestros asesores y verificar si procede el pago correspondiente. De lo contrario, aclara la situación y evita un desembolso innecesario. En PRODECON buscamos que el pago sea justo y en términos de las leyes fiscales.